Vamos a la llamada telefónica, tenemos en línea a quien será parte probablemente del equipo titular hoy allá en el estadio de Metapal, justamente cuando el equipo termina enfrentando a los de Ancheta, que vienen de quitarle el invicto a Águila, y será un buen partido por cierto, así que vamos a hablar y a conversar también con uno de los jugadores, que por cierto fue papá también, recientemente lo... César Nueve Flores, saludamos con mucho gusto, hola César, bienvenido a DC4, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Felicidades, que reciente fuiste papá, ¿no? También, qué alegría, un integrante más a la familia, y ojalá que salga con el pie derecho, tal cual como su padre, y que tiene buenos penales. De velado, de velado, ¿no? De velado un poco, pero feliz. Ah, que vale la pena, ¿no? Felicidades. Sí, porque es la etapa, ahorita tiene que estar pendiente del niño recién nacido. César Nueve, hablamos contigo acerca del partido que se viene, ¿no? Para hoy en la noche, difícil el rival, porque viene con un gran entusiasmo, ya logró su primera victoria, y ustedes también después de... Estuvo en el partido ayer a Huachapán, después de la derrota, imagino que ya realizaron ciertos ajustes, ¿no? Preparando este encuentro, justamente hoy, ante Municipal y Meño. ¿Cómo lo han preparado, y qué ha sido lo que les dijo el técnico también, que hay que modificar para el encuentro que se viene hoy por la noche? Sí, creo que hemos tenido una semana buena, creo que una semana donde hemos trabajado, corriendo errores, cosas que se dieron a cabo en el partido contra once deportivo, que al final, pues, creo que propusimos y buscamos anotar el gol, al final, pues, no se nos dio, pero nos venimos con ese buen sabor, porque hicimos un buen partido, y sabedores que en casa, pues, tenemos que ganar ante un rival que viene de ganarle a Águila, a uno de los favoritos. Pero igual, nosotros en casa creo que somos bastante fuertes, y creo que nos sentimos tranquilos en ese sentido. A ver, va a ser un partido, César, de salud Esmeralda Ayala, va a ser un partido muy interesante, sobre todo pensando en que el municipal Imeña, ya lo decíamos, viene motivado después de quitarle el invicto a Águila, pero de tu parte, el Isidro Metapán también, un equipo que genera mucho, pero está fallando de cara a algo, entonces, eso imagino que es parte de lo que han estado corrigiendo también durante semana para llegar muy bien y buscar esa victoria. Sí, sí, justo esta semana trabajamos mucho lo que es la definición y todo, igual ya estuve viendo que ahora el brasileño ya está para jugar, entonces, creo que también es un jugador que nos va a portar bastante arriba, que primeramente Dios venga con el gol, que es lo que necesitamos, y creo que eso nos da un poco de tranquilidad, saber que lo vamos a tener para el día de ahora, y el profe va a decidir si va de arranque o va a tener minutos. ¿Qué es lo que está fallando en el equipo? Porque están concediendo y están recibiendo muchos goles también. Creo que, en parte, creo que tal vez son desconcentraciones o cosas mínimas, tal vez el equipo igual creo que se está esforzando, nos está dando lo mejor de sí en cada jugada, en cada participación que tenemos, creo que es un grupo que está bien compacto, un equipo que en todas las líneas tiene jugadores de buen pie, y creo que en ese sentido estamos tranquilos, porque sabemos que los resultados nos están acompañando por el momento, pero igual sabemos de la capacidad que tenemos todos, y tarde o temprano también la suerte va a estar de nuestro favor, porque hay partidos, en el caso del de Platense que tuvimos, tuvimos seis opciones claras de gol que no las pudimos concretar, entonces creo que eso nos da un poco de tranquilidad, porque también creo que fuera problema no general. César Noé, tú tienes mucha experiencia, ya se militó en varios equipos, también acá en el Redondo Nacional, y llama la atención también porque no solamente tú, sino hay muchos más con experiencia en el equipo de Metapan, que tú lo mencionabas, por momentos a veces el equipo se ve con ciertas desconcentraciones y eso tendría que corregirlo, pero el rival también trae muchos jugadores de experiencia, hallando un goleador también que hay que tener mucho cuidado, el mexicano, y Anchita también los conoce a ustedes, a muchos, a la mayoría tal vez de ustedes, porque ha estado pendiente también del Redondo Nacional, ¿de alguna manera temoriza eso en el equipo de manera personal? Sí, la verdad pues, durante la semana, como repito, hemos trabajado eso, los errores que se han cometido atrás, y sabedores que el limeño pues trae al delantero este mexicano, que viene marcando partido tras partido, y eso pues nos alerta un poco, creo que el club se lo trabajó durante la semana, y sabemos que tenemos que mantener el cero atrás para poder ganar, pues que es lo más importante, creo que manteniendo el cero, uno o dos, vamos a meter nosotros, y nos va a permitir sumar de tres, que sabemos que estamos obligados el día de ahora a sumar de tres. Así es, muy importante también mantenerse concentrado en todas las líneas, mantener ese equilibrio, y sobre todo pensar de cómo se le puede hacer daño a este equipo del municipal limeño, teniendo en cuenta que, ya lo decíamos, tiene muy buenos jugadores en todas sus líneas también, pero no es un equipo que ha terminado de conjuntarse 100%, al igual que ustedes, que ustedes tienen algunas piezas nuevas, pero siento que están mejor conjuntados que el municipal limeño. Sí, sí, la verdad pues creo que la base de Metapan la mantuvo, creo que al final el profe llevó un par de jugadores que han complementado el once y todo, y entonces creo que nos hemos acoplado bastante rápido, y creo que eso es un poco de ventaja para nosotros, pero igual sabemos que el limeño es un equipo que viene haciendo las cosas bien, tiene muchos jugadores de experiencia, como ustedes lo dicen, y hay que estar pendiente, hay que estar alerta en todas las líneas, creo que de parte de nosotros proponer buen fútbol, tratar de hacer las cosas bien y saber que en nuestra casa no podemos perder ni empatar, la afición está apoyándonos y la directiva, entonces nosotros como jugadores tenemos que aportar de nuestra parte ganando. César, ha marcado muchos goles de penal, ¿quién es el cobrador número uno de ustedes en Metapan por el momento de penal? Eres tú, ya designado por el técnico, ¿no? El partido antepasado me había dicho que sí, pero como que dependiendo a veces del rival, y eso como que va variando a veces, Miguel Emus, y de repente en la charla antes del partido, él menciona hoy sos vos, este partido le toca a él, pues en el caso del partido contra Santa Tecla, me dijo hoy no vas a patear vos porque venís de ahí, y es como que ya te conoce Rauda, y tiene razón, pues entonces fue como que este partido va a patear Miguel Emus, y el siguiente Orozco, o así. Perfecto, eso te iba a preguntar, porque en el partido contra Santa Tecla a mí me pareció raro, porque él venía marcando de penales, lo hiciste en un torneo donde prácticamente marcaste 5 o 6, si no mal lo recuerdo, también desde la tanda de penal, y por eso era la pregunta justamente, ¿quién era el primer cobrador? Porque en ese momento cambiaron, pero ya nos aclaraste también lo que les menciona el profe. Te agradecemos, César Noé, por la oportunidad, por el espacio también, así que a echarle ganas en el partido del día de hoy, ojalá que tengan la victoria en su casa y con su gente, porque ya lo está necesitando y mucho. Sí, muchas gracias por el espacio y por estar pendiente de nosotros, y primeramente Dios, el día de ahora ganemos y ahí estamos siempre a la mano. Gracias, entonces era César Noé Flores con nosotros, partido que se viene hoy, interesante el de Metrapán ante el conjunto de Municipalimeño.